¿Qué te ha parecido estas primeras ponencias? Pues la verdad es que yo venía con mucho miedo pensando que iba a ser un habla enorme y ha sido bastante pequeñito. La gente ha estado tremendamente interesada, cosa que yo por mi experiencia que he vivido no me esperaba que fuese así para nada. Y todos tomando apuntes, no sé si les habrán amenazado por hinchar el agua. Yo creo que sí. Pero se han enterado hasta los del fondo, los famosos del fondo que nunca se enteran de nada pues se han enterado hasta esos. Es que me ha parecido impresionante eso de mirar a los chavales y verles a todos tomando apuntes. Y mirándote de vuelta, no en plan... No, 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 que sí, que sí, o sea, que estaban tomando apuntes y digo, madre mía, que interesados. O sea, yo muy contento me quedaron. La verdad es que muy bien. Yo sé que me digo. Pues yo por mi parte súper bien, yo he visto a todos los chavales súper atentos, estaban tomando notas todo el rato, haciendo preguntas, unos chavales muy participativos, la verdad, y que siempre estaban ahí. Comentaban ahí entre ellos las situaciones así peliagudas que les poníamos y claro, Laura era la primera vez que asistía, es nuestra invitada de soporte vital básico. Claro, no sé, a mí me gusta mucho explicarle esto a los chavales, es que me corre por la pena. Y además te pones un poquito en el lugar de los profesores que te dan a ti y tal, y bueno, bueno mucho.